¡Suscríbete! Manuel Fernández resaltó la importancia de este encuentro que visibiliza a los creadores de nuestro país Se han beneficiado a lo largo de este programa en todos estos años 700 artesanos Ha sido una manera de conectarse con el alma más profunda del pueblo de Venezuela Que si una expresión tiene, el alma profunda de los pueblos es su arte Y su arte a través de los artesanos, los que con su talento y con sus manos y con su capacidad creativa Nos conectan con la belleza, nos conectan además con la belleza, a veces con lo útil y a veces solo para contemplar Pero con la belleza, por tanto Cante B, los trabajadores y trabajadoras y quienes se acerquen a la sede central de Cante B en Caracas En la avenida Libertador, tienen el placer de ver esto, el placer de ver este producto de los artesanos y las artesanas Y además la oportunidad de comprar un regalito cuando se aproxima diciembre Nos anuncian aquí en Cante B además cuando llega esta exposición, que ya llegó la navidad Ya se siente la música, se siente la alegría de la gente Se siente además en que esto nos dispone a que estamos en otro ritmo Pues ya alegre y sacando nuestra alegría y compartiéndola con las demás Durante la inauguración el ministro también resaltó que el 2014 ha sido un año positivo y exigente para Cante B Que refleja las políticas de inclusión del Estado venezolano Y hay un modelo desde el año 2007 hasta el 2014 cuando el comandante Chávez el 21 de mayo la nacionalizó De aquel entonces hasta hoy el número de líneas fijas se ha duplicado De 3,6 millones a 7 millones Nunca Cante B, nunca en ninguno de los 84 años En ningún periodo de los 84 años de su vida hizo tantas líneas fijas como en estos 7 años Que van del 2007 ahorita Cuando llegamos aquí a administrar, cuando el pueblo de Venezuela por decisión soberana del comandante Chávez Llegó a administrar a Cante B, había 680 mil suscriptores de internet Ahorita hay 2,3 millones, triplicado Y cuando llegamos aquí había 7 millones y fracción de clientes móviles Y ahorita hay 16 millones y medio Se ha demostrado entonces en estos 7 años que este modelo, este modo de gestionar la Cante B Haciendo una política incluyente, llegando a los últimos rincones del país A las zonas que nunca fueron atendidas Es un modelo que le da servicio a la gente y además sigue siendo rentable la Cante B La invitación entonces al pueblo venezolano para que se acerque a los espacios de la sede principal de Cante B Este 18 de noviembre, feria que estará hasta este día Y que posteriormente se va a dirigir el día 20 y 21 de noviembre a la sede de Los Cortijos Desde aquí pues entonces devolvemos el contacto informativo Gracias Andrea